No te quiero, yo te amo, me enamoré de ti La verdad es que sí, siento que te quiero, que me enamoré de ti Estás completamente enamorado Siento que te quiero a ti, siento que solo te quiero Una vez que ya me di cuenta que solo te quiero a ti Que yo soy todo a ti, que solamente estoy completamente enamorado yo de ti La verdad es que sí, siento que te quiero, que me enamoré de ti La verdad es que sí, yo te amo, solamente yo te amo a ti Ojalá, espero no me puedas, te engañe yo a ti La verdad es que sí, siento que te quiero, que me enamoré de ti Si ya me di cuenta que te amo yo, solamente yo te quiero a ti